y sean bienvenidos al último vídeo de la entechada de nuestra casita bueno este ya hoy si ha quedado listo lo que es la polineada y ahora van a empezar a entechar nuestro cortito así que les vamos a ir mostrando luego cuando vayan poniendo la lámina y luego pues les vamos a mostrar ya cuando esté terminado todo lo de la banda así que no se vayan a perder este vídeo porque va a estar bonito la verdad que se puede decir que esto es la finalización por ahorita lo de nuestro cuartito así que gracias por siempre estamos apoyando en los vídeos muchísimas gracias también decirles ahí que no se pierdan los demás vídeos que vienen hay siempre contenido diferente para que ustedes siempre se retengan no no chocado va a ser el mismo no se ha andado ahí cuidado con el pescuezo escucha los chamarros escucha los chamarros que llegaban a Lione hoy si estamos pelones para la lengüita hoy estamos pelones esta es tuya esta es tuya si y aquella otra huella para anunciar galvaniza el palo esta bien verde esta bien verde para que no le hagan ojos los limones los ojos los limones ya ya viene el agua si vaya y así va quedando para que ustedes vayan viendo pues ahí este les explicamos el por qué no se iba a hacer el mismo nivel de ahí por el palo de coco pero este luego esta parte de aquí se le va a cortar a la lámina es porque el palito de coco está bien cargado y la verdad que es lástima de que se le moleste porque si se le hacía hasta ahí iba a pasar el cabalito donde es donde es donde es el cojollo del palito miren es por eso que decidimos mejor hacerlo así porque ya para la parte de allá va a ser la cocina de de leña en esta parte de aquí se va a hacer se va a arreglar con la misma lámina que sacamos de la casita porque este para poner lo que es la cocina de gas ahí ya no va a ser la de leña aquí sino que solo la de gas y ahí aparte va a estar la cocina de leña así que para que ya todo esté más bonito, más organizado y ahí una vez más agradeciendo ahí a Dios por todas las bendiciones que puso en nosotros y yo sé que no solo son estas bendiciones sino que vienen muchas más y la verdad que yo estoy más que agradecida con las personas que nos ayudaron y nunca me cansaré de darle las gracias por todo ese apoyo incondicional que nos han brindado desde el principio hasta el final gracias ahí este a nuestra amiga anónima gracias ahí pues Dios tocó su corazón en ayudar para hacer lo del cuartito luego ahí también a las personas que nos ayudaron para lo de la lámina Polines y este tubo que está ahí porque faltaba luego este vamos a hacer lo que es una limpieza aquí para que ya se vaya viendo más limpio la verdad que siempre pasaba aquí lo que era el rostrillo pero como todos los días se trabajaba es por eso que no o sea no no servía siempre estar barriendo esta parte de aquí también la voy a limpiar ya luego ustedes van a ir viendo diferente aquí poco a poco y también este bueno cuando fui más allá a Santa Ana a ver a mi abuelo yo también este encontramos ahí como a mi mierda unas artesanías no son del mismo porte de esto pero son unos delfines que traje se los vamos a poner este allá en la parte de allá del cuartito unos delfines la verdad que esto al principio estas cosas se miran que se van a quebrar y todo hay que tenerles cuidado pero ya esto si las cuido más porque quien las mandó dijo y la verdad que ahí este también vamos a seguir buscando más artesanías para tener no les voy a decir que voy a llenar todas las paredes de solo eso pero si se ve se ve bien bonito la verdad que cuando va entrando y también gracias a las personas que pasan aquí porque aquí pasa gente y pasan diciendo que se ve bien bonita la casita antes siempre decían eso pero hoy dicen se ve más bonita a como es antes y yo siempre digo que no hay necesidad de tener una casa grande una casa de lujo para ser ordenado porque o sea yo siento que que eso de tener una casita humilde no va con eso de ser haciado ni nada sino que o sea lo haciado hace ver bonitas las casas verdad que si usted ah que paso cabal que si va cabal que no que la verdad que no hay necesidad de tener una casa lujosa para tener limpio ordenado verdad que si como allí depende de la persona que vive allí si es cochina o que es que allí todo lo que uno o sea claramente dice la biblia lo que sembrar eso vas a cosechar si tus padres te han enseñado que sea el orden orden van a estar a ver pero si los padres son desordenados desordenados van a estar allí ah entonces eso es herencia es herencia es digamos es una disciplina y lo podemos transformar también como en una educación para la gente o sea para los hijos ajá los hijos eh son el reflejo de lo que son los padres ajá si si tus padres fueron aseados así son también los hijos porque es la herencia que uno les deja si no se bañaba el papá no se bañaba el hijo ajá ajá eso es así miren hasta los pollos están haciendo la inauguración ya la fiesta es baile es baile no quieren que se ponga el techo Juancito ya estuvo ya ajá ya estuvo miren sé que habíamos hecho una gran pausa dijo porque se había quedado una pata un poquito más larguita entonces le cortaron pero ya ahorita ya se va a avanzar ¿ya viene el agua? sí hoy sí va a llover miren ve gente estaba con ganas de llover es que siempre llueve la semana santa siempre llueve antes no ha llovido va siguiente pero primero dios hoy que llueva ya cuando ya que tenga el techo que llueva lo que quiera llover no un poco no mentira no porque me va a azotar jajaja hay otra gente que están construyendo usted está construyendo el chiquero la gallina mami sí porque ya viene el día el conejo y no va a ver este gallina para el cumpleaños de mami jajaja jajaja que se sienta como celebrada ese día uy que se sienta como ex-compleñera jajaja jajaja quince años va a cumplir va quince doblado doblado treinta va cuarenta mil treinta y cuatro treinta y cuatro cuatro años de ahí va cerca del cuarentón de ahí va el cuarentón jajaja no miremos vale hoy sí va siempre hay cosas que pasamos si es que así es la vida jajaja jajaja mira a veces pasan las nubes ajá a veces sopes jajaja 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 a veces la paloma jajaja sí hombre son cosas que pasan jajaja y así quedó, gracias a Dios el techo de nuestro cuartito así que gracias ahí a nuestra amiga anónima y también gracias ahí a las personas que ayudaron para lo del techito que Dios me los bendiga hoy y mañana y siempre y que las bendiciones sobre sus hogares siempre estén y que su pan en sus mesas nunca les falte. Así que muchísimas gracias. Luis, hay algunas palabras que les quiero dar a las personas que nos ayudaron, nos apoyaron. Pues ahí agradecerle a las personas que nos echaron la mano para los cuartos y que Diosito los bendiga mañana y siempre en el trabajo y donde quiera que se encuentren. Felicciones para todos ellos que hicieran posible eso. Así es, muchísimas gracias. Créanme que yo hoy sí me siento más que contenta porque hoy se ve bastante grande. Vamos a tener un espacio de lo que tanto anhelábamos. Y ustedes saben que es bastante difícil, o sea, no poder hacer las cosas. Pero gracias a Dios, Él nunca nos ha dejado solos y nunca lo hará porque Él siempre es nuestro fiel amigo. Y gracias a esas lindas personas que a pesar que no nos conocen personalmente, pero a través de las cámaras, de esas pantallas nos conocen y nos toman el gran aprecio. Así es que muchísimas gracias por todo ese cariño, por todo ese amor que nos tienen. Bendiciones para cada uno de ustedes y gracias por tomarse el tiempo en ver nuestros videos día a día. Gracias también por dejarme esos likes, los comentarios, sobre todo por siempre apoyarnos con la vista. Así es que muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Yudias y bendiciones para cada uno de ustedes.